Madre querida En los asados, cantando hasta la madrugada Y para usted vieja, nunca le cantamos nada Pero todo tiene su tiempo Y hoy es el día de darle gracias a Dios Por tenerla a mi lado con vida Pero no se ponga triste madre Porque este canto es de alegría Y es para darle las gracias por haberme dado la vida Bueno, canto al paisaje y a ese amor prohibido Le canto con mis versos para ese ser querido La que me dio la vida y que me da tanto cariño Y me llena de consejos a pesar que no soy niño Han pasado dos años y mi viejo ya ha partido Fuiste madre y padre para brindarnos tu cariño Por eso yo no estoy con el duro agradecido Porque nunca en su mesa faltó el pan para sus hijos Mi madre es la más buena, la que siempre está conmigo La que me hace en sus brazos cuando ayer me lo he vencido Por eso le agradezco a mi Dios grande y bendito Por haberme dado madre y de su vientre haber nacido Por eso le agradezco a mi Dios grande y bendito Por haberme dado madre y de su vientre haber nacido Con cariño para mi familia y toda mi gente linda Hoy no canto a mi pueblo que perdonen mis amigos El que tengo deudas con el ser que me ha parido Y le pido disculpas por haber sido atrevido Porque todos en esta vida somos mal agradecidos Crea madrecita, que es uno mío, que es este canto Que también de mis hermanos, por ello a mi voz levanto Y de que mi poesía, este papelito en blanco Que con un mil dos versos, que con un polo mil manando Mi madre es la más buena, la que siempre está conmigo Ya que me alzó en tus brazos cuando el ser se vio vencido Por eso le agradezco a mi Dios grande y bendito Por haberme dado madre y de su vientre haber nacido Por eso le agradezco a mi Dios grande y bendito Porque yo tengo a mi madre Que ilumina mi camino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video